Bueno, chicos, no queda mucho tiempo, planteen las dudas que quieran plantear. Gracias. A ver, ¿qué problema es? Es el último problema del TP7, de ecuaciones de segundo orden, cuando tenemos un lazo abierto del sistema de control. No pide calcular el error. Gracias. 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 Bueno, lo que vamos a hacer es determinar la fórmula del error. En este caso, en vez de que la salida sea acá, en y, la salida esté acá. El error. Y resolvemos. Ok. Bueno, esa sería la fórmula del error. Entonces, el error nos pide en el estado de estacionario. Bueno, y acá sería multiplicado por la entrada. El error en el estado de estacionario sería el límite de... ¿Ve? ¡Ve! Gracias. Gracias. Bueno, la perturbación que nosotros tenemos es t cuadrado sobre 2, y si hacemos la transformada va a quedar 1 sobre ese cubo. Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar, digamos, el error en el estado de accionario quedaría como... Gracias. 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 la entrada, pero cada vez el error, a medida que pasa el tiempo, el error se haría cada vez más grande. Por eso que para tiempo, esto sería t tendiendo infinito. Entonces para t tendiendo infinito o s tiende a cero, en el estado accionario el error llegaría a ser infinito. Que sepa el punto A. Para el B habría que separar, digamos, ¿no? Porque tenemos, a ver, que sería el A. En el caso del B, nosotros tenemos la x de t igual a 1 más 2t más t cuadrado. Y x de s quedaría como 1 a 2. Sobre ese. El cubo. Y acá se haría lo mismo, se reemplaza la fórmula del error y luego tendríamos que hacer el error en el estado estacionario total. Va a ser el error 1, que corresponde a 1 sobre s, más 2, que corresponde a 2s al cuadrado, más el error en el estado estacionario 3. Que corresponde a este término. Y las fórmulas que tenemos que aplicar acá serían. Para este término. Y igual. 1 sobre límite. Cuando el s tiende a 0 de g de s. ¿Por qué aparece g de s? Cuando yo multiplico el error por s, se me elimina, digamos, el s que aparece en el denominador. Esto va a ser igual. Si yo reemplazo g de s. ¿Y creo que aparece este? Ya. ¿Y si yo reemplazo g de s. Y si yo reemplazo es un error por s. Y si yo reemplazo es el error. Y si yo reemplazo, vamos a ver. Y si yo reemplazo es que aparece en el nombre de s. ese tiende a cero esto tiende a infinito entonces uno se ve a infinito es cero estado de estacionario dos en este caso aparece un s cuadrado entonces me va a quedar uno sobre el límite cuando s tiende a cero de s por g de s cuando reemplacemos g de s por s calculando el límite va a quedar listo uno no 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 Si deseamos tender S igual a 0 Esto se me va Acá abajo queda 500 Me va a quedar Acá aparece un 2 Y se me va a quedar 2 sobre 500 2 sobre 500 1 sobre 100 El error 3 Aplican la misma fórmula Con la diferencia que acá le va a aparecer Como aparece un S cubo Va a aparecer un S cuadrado 8 sobre 500 Succeed a la línea fórmula Y se me va a aparecer un S cuadrado Gracias. Esto se resuelve el denominador, me da 0, 2 sobre 0 me da infinito. infinito, entonces el error está rotacional y total va a ser igual el error 1 más 2 más 3 que va a ser 0 más 1 sobre 100 más infinito con lo cual toda esta suma me va a dar infinito es el error en el estado de traccionario del punto B es igual a infinito es el punto B del C hola chicos ¿entendieron? esto está desarrollado en la teoría así que lo que tiene que hacer es lo despeje tiene una teoría en realidad acá por ejemplo esto se llama cuando nosotros tenemos esta forma digamos de la de la expresión que es S por 1 más 0 o sea tenemos un integrador es de tipo 1 se van a tener tipo 0 cuando no aparece esta S acá tipo 1 cuando aparece una S tipo 2 S cuadrado tipo 3 S cubo entonces según sea de tipo 1 2 3 o 0 van a tener que para tipo 0 directamente no se digamos tipo 0 acá tenemos tipo 1 pero hay que ver también la entrada en este caso tenemos una entrada que es directamente un escalón acá tenemos una entrada rampa ¿entienden? y acá tenemos una parábola o sea se va descomponiendo para cada una de las entradas ¿entienden? o sea se aplica esta formulita y bueno van a tener los valores el error total va a ser la suma de los errores parciales no así como el caso anterior que directamente teníamos una sola entrada digamos tenemos también una sola entrada pero con una entrada parábola bueno chicos ¿qué otra pregunta? profe el punto 9 del TP6 ¿cómo sería la modelización o el dibujo de diagrama de bloques? el TP6 sí profe el 6 este ¿con cuál punto? el punto 9 no te entendí ¿cuál me preguntabas? el 9 profe el 9 bueno este es muy sencillo el siguiente esquema se observa un intercambiador de calor y un control de temperatura el control del proceso dibujar el diagrama de bloques correspondiente y obtener el bloque resultante bueno lo que pasa es que acá nos lo está pidiendo que encuentren la función de transferencia de intercambiador de calor o sea sería ustedes tendrían que hacerla para encontrar digamos a ver no me toco el punto 10 no me toco el punto 10 no me toco el punto 10 no me toco Claro, lo que yo les decía era que en este caso, digamos, es un problema simple lo que pide el profe, porque el profesor está pidiendo la función de transferencia de este proceso. O sea, se está pidiendo el diagrama de bloques de todo este sistema, ¿no? Porque si tendrían que determinar la función de transferencia del proceso, que es el intercambiador de calor, bueno, ahí tendrían que hacer un balance de masa, balance de energía, y bueno, ya es un poco más complejo. Pero en este caso vamos a tomar la función de transferencia del intercambiador de calor como genérica, digamos, un GP de proceso. Bueno, ahí no tenemos problema. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que está pidiendo el profe acá? ¿Alguien lo resolvió este problema? No. ¿Ninguno? Entonces, lo que el profe está pidiendo acá es lo siguiente. Entonces, como les dije, si tenían que determinar, si él diría, bueno, determinen la función de transferencia del intercambiador de calor, o pongamos que solamente esté el intercambiador de calor solo, tendrían que determinar el diagrama de bloques del intercambiador de calor, para determinar la función de transferencia del proceso. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es directamente el diagrama de bloques que se enviaron. El setpoint sería acá. La función de transferencia del controlador. La función de transferencia de la válvula. La función de transferencia del proceso. Bueno, acá tendríamos sumadores. Se vendría, en este caso, una perturbación 1, ¿verdad? Abriamos una perturbación más. La perturbación 2. Y bueno, acá tendríamos una salida. Digamos que sea la salida de este proceso. Lo que nos interesa es la temperatura, en este caso. A ver. La temperatura de... La temperatura de... Digamos, esta temperatura de salida, que sería la temperatura... Y acá tendríamos una realimentación. Bueno, más o menos tendríamos un diagrama que representaría este sistema. ¿Qué es lo que tenemos nosotros acá? Tenemos que controlar la temperatura de salida de este intercambiador de calor, manipulando la válvula de vapor, el ingreso de vapor. El intercambiador de calor, y acá sale un condensado, agua fría, agua caliente. En este caso, ¿cuál sería? Acá tenemos el controlador, la válvula, el proceso. ¿Cuál sería el setpoint? El setpoint de este proceso está acá, el setpoint, que sería la temperatura de salida, digamos, el T0 de referencia. Eso sería el equivalente al setpoint. Bueno, si yo necesito tener una temperatura de salida, digamos, pongamos que sea 90 grados, Entonces, para eso yo tengo que ajustar mi setpoint de entrada acá en el sistema, con una temperatura de referencia, digamos. Necesito 90, bueno, seré con mi setpoint de 90. Y luego tenemos las perturbaciones. En este caso, ¿las perturbaciones cuáles serán? Una de las perturbaciones podría ser el caudal de vapor de este intercambiador de calor. Y lo vamos a poner acá. Esto lo vamos a llamar un FDS. Entonces, la otra perturbación que podemos tener podría ser la temperatura del agua fría. Lo llamemos el ingreso. Entonces, tenemos un diagrama de bloques, donde realizamos una medición a la salida, digamos, que estaría en este punto. Luego vamos a hacer una comparación acá en el... Bueno, acá está faltando... Bueno, este es el controlador. Hacemos una comparación con el setpoint, digamos, con la referencia que viene respecto a esta señal. Y se compara con el setpoint. Y en función de eso, recibe esa señal del controlador y, bueno, actúa, envía una señal a la válvula y la válvula al proceso. Actúa sobre el proceso, que sería sobre el vapor. Entonces, esta válvula estaría actuando sobre el caudal de vapor. Estaría, digamos, en este punto, digamos, ¿no? En este punto, digamos, en este punto, digamos, que va a depender del caudal de ingreso del vapor para calentar el agua fría. El Gp1, bueno, eso se determinará, esa función de transferencia se determina realizando el balance de masa y energía de la carcasa del intercambiador. Utilizando, digamos, las condiciones termodinámicas del vapor, digamos, de calfacción. Luego tenemos otra perturbación, que sería la temperatura de ingreso del agua fría, que también sale del balance de masa y energía. Y podemos determinar Gp2. Y en función de eso, bueno, en realidad, bueno, en este caso, nos tendrían que dar la función de transferencia de la perturbación 1, función de transferencia de la perturbación 2, el controlador, en este caso, digamos, si es un PI, puede ser un PID. La válvula, la función de transferencia de la válvula, que puede ser una de primer orden, la función de transferencia del proceso y del medidor. Y el medidor también puede ser de primer orden o directamente igual a 1, si la dinámica del proceso es mucho más lenta comparado con la dinámica del medidor. Entonces, lo tomaríamos como 1 directamente. Bueno, esto sería el diagrama de bloques de este sistema. Y para determinarlo, ¿cómo hacemos? Para encontrar nosotros acá lo que nos interesa es la temperatura de salida. T0. Para encontrar T0 vamos a tener que determinar, digamos, resolver este diagrama de bloques. Para resolver este diagrama de bloques, ¿qué hacemos? Tenemos tres entradas y una salida. Tendríamos que hacer dos entradas igual a cero y trabajamos con una sola entrada y una sola salida. Luego hacemos cero setpoint, por ejemplo, o fds y fds y trabajamos con ti y tset. Y vamos a tener tres bloques. Uno que va a multiplicar al setpoint, el otro que va a multiplicar al setpoint, el otro que va a multiplicar al setpoint. Donde setpoint sería una entrada, fds es otra entrada y ti es otra entrada. O sea, son perturbaciones o entradas. En función de eso, pongamos que esto vale cero, esto vale cero, ti vale cero, entonces yo determinaría la temperatura de salida. Va a ser igual a toda la resolución de este diagrama de bloques por la entrada que sería el setpoint. Y si, bueno, quiero hacer participar a las tres entradas, dejo los tres términos. Entonces, si yo haría fds, ti igual a cero, solamente dejo setpoint y t cero, ¿cómo me quedaría? O sea, este paréntesis se transformaría en gc, gb, gt, sobre uno más, medido por el setpoint. En este caso el setpoint es igual a la temperatura de referencia, digamos. Yo seteo, digamos, mi controlador con esta temperatura de referencia. Estas serían perturbaciones que no estoy sequeando, digamos, aparecen del mismo proceso. Más, yo haría cero. Ahora, en este caso yo hice cero. Para determinar este término yo hago cero fds y ti. Ahora voy a hacer cero setpoint y ti. Y voy a determinar este paréntesis. Entonces haría cero esta entrada. Y cero la referencia. Este es el entrar cero. Y dejaría solamente el caudal de vapor como entrada, como perturbación. En este caso, si yo resuelvo, me va a quedar... Por fds. Y lo mismo si hago cero ahora es setpoint cero. Este es igual cero. Y este ti que sea distinto de cero. Entonces trabajo con ti y t cero. Me va a quedar que va a aparecer la función de transferencia de la perturbación dos sobre... sobre... uno más... C de controlador. C de la válvula. C del proceso de la perturbación dos. por el c de la válvula. Por c i d s. Entonces esto sería igual a t cero. esa sería la digamos la solución final de todo este diagrama de bloco es 0 igual a toda esta expresión por el set point más toda esta expresión por el FDS más toda esta expresión por el PI si yo digo bueno no tengo perturbación en el agua fría en el agua de entrada entonces hago 0 este término y digo que tampoco hay perturbación en el cabal de vapor en el calentamiento este término es 0 y bueno solamente tendría una regulación digamos con el set point ¿se entiende chicos? hola hola si profe si se entiende pero me cuesta ver la realimentación cuando haciendo el T sub 0 de referencia 0 ah cuando haces la referencia 0 si y cual el TI también 0 claro con T claro lo que te va a quedar o sea te quedaría a ver acá lo da me va a quedar S G G G me va a quedar G de proceso bueno y acá no hay problema porque esto de acá y esto sería aunque hay un sumador aunque hay un sumador activación 1 y de acá tenemos la de alimentación bueno lo que y bueno el signo negativo que anda dando vuelta por acá que es este signo lo vamos a llevar acá digamos y voy acá bueno entonces nos quedaría así ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? si profe si bueno entonces claro y bueno si nosotros lo estiramos un poquito esto esto va a quedar todo abajo se va a quedar una cosa así ahí con un bloquecito acá perturbación 1 y acá la entrada de esa perturbación 1 que era FDS para darle vapor que nosotros consideramos pero eso lo tomamos nosotros ¿no? ustedes pueden tomar otro criterio es decir no yo no quiero que sea la perturbación el FDS quiero mantenerlo fijo pueden tomar otra perturbación yo lo tomé porque es más fácil entonces y acá tendríamos la salida de cero y esto realimentado y acá ¿qué me aparece? acá abajo acá me aparecería G, M, G, C, G, F y G, P todo multiplicado acá ¿entiendes? sí profe ahora sí sí lo veo G, C, G, B G, P y G, M ¿están de acuerdo? y bueno se resuelve primero este bucle que va a ser digamos en este caso y luego va a aparecer arriba G, P1 ¿se entiende? el denominador es igual para todos donde va variando es el numerador en este caso aparece G, P1 y cuando haga cero FDS me va a aparecer G, P2 acá en este caso cuando hago cero FDS y TI solamente considero el setpoint me queda esta forma el numerador pero el denominador es siempre el mismo ¿me entienden? sí profe sí profe este diagramita que está acá correspondería a este término digamos acá y lo mismo cuando haga cero FDS me va a quedar TI exactamente igual a este pero va a aparecer GP2 acá en esta parte ¿está bien, no? bueno otra consulta otra duda que tengan ¿qué otra duda tienen, chicos? este también es bastante sencillo lo mismo el 7 exactamente igual donde capaz que se complicarían un poquito es acá a ver acá son formar diagramas de bloques no hay problema el tema es que si por ejemplo no les dan acá el sistema de control y les piden encontrar las funciones de transferencia de este tanque la diferencia es distinto tienen que realizar el balance de masa de todo este sistema y bueno en función de las ecuaciones diferenciales armar el diagrama de bloques y van a determinar la función de transferencia del proceso digamos en este caso sería el GP sería el intercambiador de calor por ejemplo para hacer la función de transferencia del intercambiador de calor ustedes tienen que hacer los balances de masa y energía para determinar el G del proceso acá lo pusimos como genérico para resolver el problema digamos que nos piden en particular en este caso pero tranquilamente el profe puede sacar los lazos de control y decir bueno determinen la función de transferencia del intercambiador de calor y que ya saben cómo plantear o sea no sé si han visto en otra materia el balance de masa y energía de un intercambiador de calor donde interviene digamos la temperatura de entrada la temperatura de salida el coeficiente global de transferencia de calor eso lo tendría que hacer pero no creo que lo tomemos porque es bastante largo muy muy tedioso lo llevaría por al menos dos o tres hojas en resolver ¿qué otra duda tienen chicos? profe y si noté un problema similar ¿está bien que lo representemos así como usted lo acaba de representar con los asteriscos vacíos paréntesis vacíos? no mientras que se entienda si el profe le dice arme el diagrama de bloque bueno esta es la respuesta el diagrama de bloque claro pero si le dice determinen T0 sobre setpoint bueno ya tiene que resolver el diagrama de bloque pero ahí nos faltarían 12 datos sobre la entrada T0 y TI no por supuesto este es genérico si ustedes quieren resolverlo ya numéricamente le tiene que dar le tenemos que dar la función de transferencia del controlador que controlador va a ser si un PI un PID su ecuación esto tiene su modelo matemático recuerda el proporcional era K por el error el PI ya tiene otra expresión el PID tiene una expresión más larga la función de transferencia de la válvula también podría ser una de primer orden que sería podría ser tranquilamente en este caso la función de transferencia de la válvula podría ser digamos K KB sobre KOS más 1 que es de primer orden esa podría ser o también podría ser directamente de KB ¿de acuerdo? el dato que hay dentro si es una dinámica rápida o lenta van a poder usar esta ecuación o esta la de G del proceso es un poquito más compleja porque ahí ya bueno se puede determinar matemáticamente el intercambio de calor o se puede identificarlo también ¿no? porque hay identificadores de sistemas que agregan ingresan datos experimentales y automáticamente van a obtener un polinomio digamos ¿no? un polinomio como este van a tener un numerador en función de S un denominador en función de S y bueno se emplazan acá eso es usando algún identificador con datos experimentales si determinan directamente matemáticamente haciendo balance de masa y de energía bueno también van a tener una expresión y lo mismo y lo mismo para la perturbación esto también sale del mismo balance y más energía acá en este caso de la carcasa le va a salir una función de transferencia de la perturbación y exactamente también de la función de transferencia de la perturbación 2 cuando realicen los balances del mismo balance de la resolución de las ecuaciones diferenciales de este proceso van a obtener la función de transferencia del proceso y las perturbaciones es largo la resolución si ustedes quieren resolver un problemita de esto lo lleva bastante tiempo pero en este caso como es algo genérico es más no es tan limitado el set point por ejemplo el set point lo tendría que dar si es un escalón este set point tendría que ser si es un escalón una rampa una parábola un seno por lo general siempre es un escalón unitario digamos que sea estamos digamos trabajando en 80 grados y de pronto queremos llevarlo digamos estamos en 80 grados acá de pronto queremos llevarlo a 90 bueno a 90 grados este saldo que nosotros tenemos acá de 10 grados sería 10 grados centígrados si yo lo hago la transformada va a quedar 10 sobre s ¿se entiende? eso reemplazo acá cada uno de estos términos tiene que tener su función de transferencia o sea ahora está genérico pero tendríamos que darle como datos por resolver un problema real después como escalón este fs también podemos tomar como un escalón o como un impulso el ti también podría ser un escalón o puede ser un seno o cualquier otra forma lo importante conocer la función de transferencia de las observaciones hola chicos buenas noches vamos a esperar un momento hasta que puedan incorporarse más compañeros y arrancamos la clase no se olviden que en este caso digamos estamos comenzando a ver como diríamos la punta del ovillo digamos o sea había mucho camino por recorrer digamos en este caso si yo le pongo datos acá a este intercambiador de calor le doy más datos y le digo que resuelvan hagan una simulación y bueno ya van a tener que entrar a aislar más fino ¿qué otra pregunta chicos? sintonía de controladores estudiaron estos problemas resolvieron del práctico número 9 en este caso es un 9 ¿lo tienen todo bien entendido? hola chicos ¿me escuchan? si yo no llegué hasta ahí todavía pero este es uno uno de estos seguro en el parcial si así que repasen uno de estos problemistas como tengo varios links asociados voy a hacer directamente voy a tomar control sobre un powerpoint sobre el powerpoint este de las de las imágenes que estamos viendo para ir ¿se alcanza a ver algo? sí bueno a ver en particular podríamos ver el 3 aquí hay uno es un 2 por ejemplo el 2 que dice que dice un controlador PID de temperatura con la salida PWM está ajustado en modo proporcional y tiene programado los siguientes valores bueno esto no es tan complicado en modo proporcional a ver este está en modo proporcional también ¿me están escuchando bien allí chicos? profe bueno el día de ese ejercicio práctico con un proporcional y integral ¿puede ser? a ver cuál es acá hay una calcular la salida del controlador PID que es el siguiente valor acá voy a ver PID el valor del PID bueno lo que pasa es que no tenemos un dato solamente nos pide para TI ¿no? a ver veamos sería exactamente hay que usar esta fórmula digamos la salida igual a K por E de este término integral más el término derivativo nosotros nos dan datos en este caso nos tendrían que dar datos el TI y el tiempo de integración y para usar esto nos tiene que dar el TD entonces si bueno si le dicen PI este término no está digamos el PD este término no va a estar y el PI este término no va a estar en este caso es proporcional entonces bueno quedamos solamente con este término ahora ¿dónde está el 10? acá está el 10 bueno lo que lo que hacemos es aplicar la fórmula y como tenemos los datos tenemos el point y tenemos el KP la variable medida y el tiempo entonces yo digo para TI 30 segundos bueno voy a tener que aplico el KP el error va a ser igual al set point menos la variable medida 95 más 1 sobre TI por la integrada 0 a T de 5 ¿por qué 5? porque es la diferencia entre el error y la variable medida entonces 100 menos 95 me da 5% M es igual a 100% después bueno cambio el TI y voy viendo cuánto es la salida es bastante sencillo hay algunos problemas por ejemplo donde solamente les dan el TD pero no les dan el TI pero les dicen que el proceso tiene una una duración digamos o pongamos que el TI es un valor muy alto digamos no sé TD digamos que tiene un valor más chico y TI que tenga un valor de una hora entonces y esto que valga 30 segundos este término se va a hacer despreciable ¿por qué? porque ustedes van a tener un TI muy grande ¿tienen? 1 sobre un valor muy grande aproxima 0 este término así que por ahí tengan en cuenta esto también ¿no? porque cuando busquen algún dato y no lo encuentren traten de ver si estos valores no son tan pequeñitos en este caso el TD o este demasiado grande el TI ¿entiendes? sí por ejemplo sí porque siempre los problemitas no son tan tan directos digamos siempre están con una pequeña trampita a veces le dan un valor muy grande acá al TI o este muy pequeñito y no les dan la variación digamos del error con respecto al tiempo entonces ustedes no saben cómo hacer pero el dato está en el TD al ser un valor muy pequeño esto va a tender a ser ¿entienden? tendría a ser o si este TI es demasiado grande este término tiende a ser y puede ser que tiendan los dos términos a ser y quedan solamente con el proporcionado acá hay otro también el 8 el 8 por ejemplo que es lo que pide me dice bueno la salida es de 20% y eso hay que transformar en una equivalencia en miliamperes entonces lo habíamos hecho la vez pasada el 9 lo mismo digamos acá la variación del error con respecto al tiempo hay que tener cuidado porque a veces dice ascendente no cambia su signo en este caso por ejemplo en el 8 era que crecía digamos entonces este menos se mantiene en cambio si dice decreciente este signo se va a transformar en positivo ¿entienden? si sería decreciente en este caso el dato era que crecía con 30 grados por minuto eso hay que tener en cuenta también este signo cuando aparece en la fórmula si es creciente se mantiene el menos si es decreciente hay que cambiar otra otra duda chicos ¿me escuchan? si profe bueno si no hay más dudas no sé creo que ya empezó la teoría de ese dato así que van a tener que si profe empezó hace unos 10 minutos empezó bueno bueno si después ustedes tienen más dudas me avisan mandan el whatsapp y nos juntamos un rato profe ¿cuándo podemos conseguir una reunión más otra reunión antes del parcial? y cuando quieran cuando quieran ustedes manden un mensajito me dicen arman arman la reunión y nos juntamos ah bueno profe si ahí tienen un telegrupo en whatsapp bueno pónganse de acuerdo y nos juntamos un rato listo profe gracias bueno hasta luego hasta luego hasta luego no no no